Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días de Tu Deporte Aquí estamos, en nuestra casa, y vamos a arrancar la edición del día de hoy Como siempre, como todos los jueves, a partir de las 9 de la noche Aquí en la pantalla de Televisora Regional Unimar Alejandro Turriciani Álvarez, estuvo practicando, es tenista, tiene familia aquí en Marcos Juárez Y está participando en este caso de los Futures que se están realizando en la Argentina Practicó aquí en nuestra cancha, hablamos con él, porque también tiene orígenes marcos juarenses Me llamo Alejandro Turriciani Álvarez, tengo familia aquí en Marcos Juárez Mi papá es de aquí, tengo muchos, mi primo, tengo tío Entonces bueno, surgieron tres Futures aquí, estoy jugando en Circuitos Futures, que es el predio de la ATP Y aproveché, nunca había venido a Sudamérica, nunca había venido a Argentina Y se dio la oportunidad, y bueno, me vine, casi visité a mi familia y aproveché y juego un par de torneos por aquí ¿Cuántos años tenés? 19 19 años Digamos, estás en un nivel obviamente que es importante ¿Y por qué el hecho de venir aquí a la Argentina? ¿Conocías que sabías que sabías los Futures que se juegan acá? A ver, yo sé que aquí hay niveles muy altos, con lo cual sabía que venía, si vengo dispuesto a batallar cada partido Porque sé que los argentinos vienen duros, vienen fuertes Pero bueno, también el hecho de que esté mi familia, así conozco la tierra de mi familia, de mi padre Entonces bueno, se juntó un poco todo y como siempre estoy jugando en España, me hago giras por África Nunca había venido aquí a Sudamérica Entonces bueno, lo vi bien, lo vimos bien con mi equipo y aquí estamos ¿Qué te ha llamado la atención del club nuestro? Sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos hablando de Argentina Estamos hablando de provincia de Córdoba y a su vez una ciudad como la nuestra que es pequeña, ¿no? Pero que tiene lo suyo Como tú dices, me sorprendió que al ser, o sea que sea pequeña la Marco Juárez en sí Pero el club es bastante grande, tiene ocho pistas de tierra que están bastante bien cuidadas Tiene gimnasio, tiene muy buenas instalaciones, básquet, tiene vestuario Entonces la verdad que me sorprendió las instalaciones tan buenas que tiene O sea que te llevamos un buen recuerdo nuestro Sí, increíble, muy bueno O sea que te vas de acá diciendo que estuviste en el club argentino de Marcos Juárez Sí, eso es Che, ¿qué se puede decir de tu presente y sobre todo cuál es la expectativa para lo que sigue todavía el año, ¿no? Bien, bueno, yo de momento estoy jugando, estoy arrancando en el circuito Future Ajá Y bueno, mi objetivo en general es seguir con el tenis profesionalmente Y bueno, si algún día puedo llegar a estar top ten del mundo sería un sueño Sí Che, ¿qué has visto también? De los jugadores nuestros, tenés relación Recién estuviste con Fran Que ha tenido una participación en un nacional hace poquito nada más Y que también está dentro del circuito Pero digo, ¿qué has visto también de nuestros jugadores? ¿Qué has visto del tenis nuestro? Sí, el tenis argentino es muy duro Son todos muy consistentes con la pelota Corren a todas, son muy luchadores, muy aguerridos Cosa que hace que los partidos se compliquen siempre contra los argentinos Entonces si no estás a ese nivel, al final acabas perdiendo Entonces nada, son muy luchadores y hay que mantener ese nivel Bueno, bárbaro, che, bueno, agradecidos porque estuviste aquí en casa Que hayas disfrutado tu estadía y esperarte, ¿no? Como siempre, siempre le decimos a la gente que nos visita Que esta es su casa y que siempre están las puertas abiertas Muchísimas gracias, encantado No se olviden que este programa, como también todos los anteriores Lo encuentran en nuestro canal de YouTube Y con la información en el día a día a través de nuestras redes sociales Hace poquitos días atrás estuvo participando del Mundial de Cassin Allí en Italia hablamos con Walter Ingenieri Nuestro jugador allí representando al Club Argentino y a la República Argentina El torneo se desarrolló con 64 jugadores, 8 zonas de 8 Clasificaban 4 personas, bueno, tuve la suerte de clasificar la primera ronda Y el primer cruce contra el campeón del mundo, Rizzo Que perdí en el bueno por 10 tantos Una partida muy dura, que fue bueno Cualquiera de los dos podía haber ganado No hubo ninguna ventaja ni para uno ni para otro Y fue una experiencia linda Ya con este fueron 11 Mundiales que jugué Y lo han tratado muy bien todo Desde el primer momento que llegué hasta que me fui Estuve con gente amiga en Italia Que tienen sala Así que la verdad que fue todo muy lindo Walter, te pregunto por esto, digamos ¿Cuál es la diferencia que encontramos que andas por todo el país? Que bueno, que ha salido de estos Mundiales Estuvo 11 participaciones esta ¿Qué encontrás de diferencia de lo que habitualmente se ve en la Argentina? Digo, más allá que a lo mejor puede ser un poco más profesional o no La verdad que no lo sé, pero por eso te lo pregunto Digamos, vos que sos un jugador de excelencia ¿Qué encontrás de diferente cuando estás acá a cuando estás allá? Mira, en Italia Primero y principal que hay 25.000 afiliados Nosotros vamos a ser No sé, en el 5 Quilla Y en el Pool y en el Villar Llegaremos a 3.000 Ellos tienen una alta competencia Todos los fines de semana En toda la parte de Italia Muchos jugadores son profesionales Que viven del juego La mayoría de los jugadores tienen sala de villar Trabajan Y en el gran nivel En el gran nivel de todo esto que te estoy diciendo De los jugadores Realmente son los que se dedican exclusivamente al villar Por eso a nosotros se nos hace un poquito a veces difícil Ir a competir con ellos Porque ellos toda la semana o cada 15 días Tienen un gran torneo de muy alto nivel Entonces, bueno, cuando nosotros jugamos Llegamos a los dos años que hemos jugado mundial Los llevan la ventaja Claro, claro, claro A ver, imagino también esto En la cuestión económica también Por ahí para nosotros Debe ser más complicado El hecho de trasladarte de un lugar al otro del país Encontrar también los lugares como para poder participar Teniendo en cuenta que vos nombrabas recién 25.000 contra 3.000 Es una diferencia enorme Que yo no sé si se puede llegar a descontar ¿Eso en algún momento? ¿Cómo ves la actualidad? No, no, acá nosotros a nivel argentino Por los torneos que estamos jugando Estamos en alza Las federaciones O las federaciones cordobesas Como la de Cincoquilla a nivel argentino Hacen todos los fines de semana torneos Córdoba es la provincia que más torneos hace Tiene alrededor de 200 kilómetros Tiene muchos clubes Entonces todos los fines de semana Tenemos movimiento Hay mucho movimiento Nosotros más de esto Es muy difícil llegar ya A lo que estamos haciendo Lo complica un poquito También el asunto económico Para moverse como está todo Pero hoy en día Los gastos son muchos Walter, vuelvo a Italia ¿Cómo llegaste allá? ¿Con qué expectativa? Y sobre todo si más allá De lo que habías planeado ¿Se puede planear una partida? Sí, todo se planea Sí, yo fui Hace dos años que vengo Con este torneo Pero viste Es un partido Y en un partido queda hasta afuera Entonces es bravo Uno planea Y aparte es rápido Porque aparte es rápido ¿Cuánto demora una partida? Y nosotros demoramos una hora y pico Porque era el mejor de siete partidos Y llegamos el bueno 4 a 3 me ganó Pero Uno se programa Yo En estado físico Caminar Trotar Gimnasia Jugar todo Me fui Me fui 16 días antes A practicar a Italia No, no Fuimos bien Lo importante es que fuimos bien No fuimos a dar ventaja Seguro ¿Y ahora? Y ahora tenemos El circuito en Rosario Este fin de semana ¿A dónde se hace? En el club social Zona Sur de Rosario Y después el 15 Se hace un super 8 En Noettinger Los 8 jugadores Que ellos Lo eligieron Para jugar El día sábado De un solo día Y bueno Y después Sigue el otro circuito Y así Tenemos De acá a fin de año Tenemos muchos torneos Seguro ¿Cuesta recomponerse? O digamos Más allá de haberlo disfrutado Como dijiste vos ¿Cuesta volver? Porque digamos Estamos pensando Que ya dentro de dos años más Quedan todavía No, no Esto se termina Y ya pensamos en el próximo Acá ganando No tenga tiempo No, no Acá ganando Perdiendo Pensamos en el próximo torneo No No lo afecta Más que uno tiene mucha experiencia Hay gente más joven Que si le afecta Quedan medio doloridos Pero nosotros queremos jugar enseguida Walter La verdad que te agradecemos Porque más allá de haber llevado A la bandera argentina Llevaste a los colores nuestros Que estuvieron ahí presentes No todos los clubes Tienen la posibilidad De tener un jugador Nosotros lo tenemos Por tu amistad Por tu adhesión Y por tu pertenencia También al club Porque eso nos permite Obviamente De que esté nuestra bandera También allá con vos Sí, yo la verdad que Argentino Estoy muy contento Este año De haberlo representado Me tratan muy bien Me miman mucho Digamos acá Y Un grupo muy Muy bueno Y realmente Lo llevé Los colores De Argentino Realmente Bien puestos En el corazón Porque Realmente Cuando vos sentías Afecto Y que te brindan Muchas cosas Vos tratás de defenderlo Siempre al máximo Y bueno Yo creo que hoy Soy un homaca Le tiraste el canguro Allá en Italia El canguro nuestro Dando vos por Italia Por todo lado Sí Tenía todo Tenía La verdad que me han dado todo Así que Realmente estoy muy contento De representarlo Walter Agradecerte nuevamente Y de seguir disfrutándote acá Sabemos que sos No sé Te dicen El Messi ¿Cómo te dicen acá? No, no Acá yo Realmente Acá lo que Lo más importante Es que la gente Pueda progresar Que yo le pueda brindar Todo lo que uno Realmente Sabe Que yo sigo aprendiendo Sigo corrigiendo Mis errores Y lo puedo brindar A la gente Que quiera aprender Que acá compite mucha gente Seguro O sea que hay una camada De jovencitos Que también Hemos hablado en algún momento Con el Cato Lo hablamos con Tatú Decíamos Che bueno Es un deporte Que ya necesita renovación Che la actividad Necesita Esta llegada tuya El hecho de que estés aquí También dando clases Y sobre todo Ver gente joven Que sigue metiéndose en la actividad Está bueno ¿No? Siempre que las generaciones Que vengan nuevas Son importantes Sí Acá lo importante Es que El joven Tiene que entender Que esto no es fácil Y tiene que tener Venir a jugar Y tiene que pagar El derecho del piso Como lo pagamos todos No vienen una semana Dos semanas Y después no vienen más Porque no ganan Porque no aprenden Esto lleva tiempo Y es un juego De inteligencia Es un juego De geometría Es un juego De teoría Es un juego Que no tiene fin Eso es lo más lindo Porque si vos me decís Igual Yo no lo encuentro Todavía el fin Y tengo muchos años En esto Y jugué once mundial Y cada vez me gusta más Y cada vez juego Y me equivoco Y corrijo Es algo tremendo Este juego Yo todavía no me puedo Olvidar Todos los días Todo el día De que perdí Con Rizzo ahora De los errores Que cometí ¿Por qué jugué esto? ¿Por qué jugué lo otro? No se me va de la cabeza Innovación Letreros Campaña del Desierto Y Almirante Brown Marco Juárez Córdoba Teléfono 03472 1555 5802 Contacto Ventas Arroba Innovación Letreros Envíos a todo el país Innovación Letreros ABC Fumigaciones Empresa habilitada por Senasa 30 años en el mercado Brindamos servicios de valor agregado Para solucionar su problema de plagas Atendemos toda la región Cooperativas Establecimientos agropecuarios Municipios Criaderos Su satisfacción Nuestro compromiso En Marco Juárez Beiró 233 ¿Te gusta pagar de más? ¿Te gusta tener que esperar? ¿Te gusta hacer trámites engorrosos? Seguro que no No des más vueltas En Tarjeta Marco Juárez y Local Tenemos el préstamo que necesitas Con mínimos requisitos Y sin gastos ocultos ¿Qué estás esperando Para hacer realidad tus proyectos? En Tarjeta Marco Juárez y Local El mejor crédito Garantizado Palo Negro Pinoteca Las mejores bebidas Fiambres y delicatessen Asesoramiento y atención personalizada Estamos de lunes a sábados De 8.30 a 12.30 Y de 16.30 a 20.30 Domingos 10.30 a 12.30 Pedidos al WhatsApp 3472 628 004 Instagram Palo Negro Pinoteca Palo Negro Pinoteca Alenia Villaneda Marco Juárez Te esperamos Bingo Interclubes Edición 2023 Es una locura Y tiene premios inigualables Un departamento a estrenar en Rosario Amoblado y equipado Más un Toyota Etios Viviendas de calidad Autos de primeras marcas Kids para el hogar El estudio y la diversión Hacemos felices ganadores Porque Bingo Interclubes Es un bingo Bingo Interclubes Punto com Punto ar Lubri Shop Cambio de aceite y filtros De todas las marcas y modelos Escapios originales y deportivos Lubri Shop Intendente Loinas 565 Marcos Juárez Para turnos A los teléfonos 03 472 44 43 40 O al celular 03 471 155 15 705 Lubri Shop Porque desde 1948 Seguimos creciendo a nivel internacional Y nos mantenemos a la vanguardia De la tecnología Porque hace más de 70 años Que cuidamos lo que llevamos dentro En Bertotto Boglione Contenemos valor Rapachiani Lonas Empresa líder en la fabricación De productos de lona en Argentina Tondos y cortinas para comercios y hogares Tanques bolsa Tanques australianos desmontables Comederos para feedlot Fundas para fardos Lonas para celdas australianas Lonas para transporte Y máquinas agrícolas Rapachiani Nuestro apellido Nuestro compromiso Nuestra marca Supermercados La Bomba Encontranos en nuestras cuatro direcciones Y como siempre La mejor atención Y los mejores precios Apoyando el deporte Del club argentino Unicornio Viajes y Turismo Para tus 15 años Tiene las mejores alternativas Un viaje En un lujoso crucero Por las plazas de Brasil 10 días Con todo incluido Podrás conocer Río de Janeiro Angra de Reyes Y la Vela Y mucho más Y por las noches Las fiestas más divertidas En la exclusiva Disco del Barco Y si preferís viajar a Disney Un programa súper completo 17 días a pleno En parques de diversiones Magic Kingdom Epcot Universal Studios Y mucho más Además Fiestas exclusivas Para vos y tus amigas Consultanos En Unicornio Viajes Saint Peña 845 O en redes sociales En Twitter Arroba Unicornio Viajes O en Instagram Inside Magic Transmite LRJ 504 Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Un nuevo verano Te espera en el paraíso Del Club Argentino De Marcos Juárez No dejes pasar La oportunidad De vivirlo En familia Verde Canchas de fútbol Pad Cantina Música en vivo Eventos deportivos Y culturales Vení a buscar tu carnet Con la posibilidad De pago en cuotas Y descuento por grupo Nueva temporada de verano En el country Del Club Argentino Aquí sí Se disfruta el verano Fin de semana También con mucha actividad Aquí en nuestro gimnasio Estuvo en este caso El torneo El cuarto torneo De la Liga Azusega De gimnasia artística Y el cuarto torneo anual Lo repasamos con nuestras señas Con nuestras profes Y también van a ver ustedes El lindo momento Que se veía El fin de semana Aquí en nuestra casa Un poquito más descansada Ya relajada Nos sacamos las mochilas De la espalda De los hombros Nada, nada Muy lindo La verdad que tuvimos un encuentro El último torneo Organizado de la Azusega Donde nos tocó Un poquito más Digamos Porque también No solo se evaluaban Los Las No me sale Las disciplinas Los puestos De individuales Sino que también Se evaluaba Lo anual Donde es una sumatoria De los tres torneos anteriores Más este cuarto Cada nena Si había participado De tres torneos Se les da una premiación Anual En el sexto En el quinto En el cuarto Se les da un diploma Y en el tercero Segundo y primer puesto Una medalla Se llevaban de recordatorio Así que bueno Es como que Para los papás Que estuvimos Ahí organizados Que estuvieron organizando El tema de cómputos Como más Mucho más trabajo Más extenso Sí Pero por suerte Terminamos también a término Se hizo Se hizo muy ameno también Así que bueno Muy lindo salió todo Bueno profe A ver ¿Qué se puede decir? Contarle un poquito A la gente argentina Porque también había Mucha expectativa ¿No? ¿Cómo se fueron preparando? Contale absolutamente todo Bueno Por lo que tengo entendido Este es el primer torneo Que hacemos acá Así que bueno Yo también soy nuevita Arranqué este año Y estoy re contenta De estar acá con ustedes Y bueno Eso Fue con mucho trabajo Mucho Desde hace bastante Que la profe Moni Que no está acá con nosotros Está con las chicas ahora Bueno Estuvo atrás de todo esto Desde hace bastante Estuvimos como Haciendo el proyecto general Y de a poco Íbamos como Cumpliendo Claro Íbamos cumpliendo Y nos fuimos dividiendo En subcomisiones Y que Estuvo muy bueno eso Porque les agradecemos Muchísimo a los padres Que estuvieron desde el día uno Hasta hoy Haciendo Y todavía siguen Porque obviamente Que no terminó todo Hay que hacer Algunas cositas más Y todavía están los papás Así que Sumamente agradecidos a eso Profe ¿Qué fue el momento Que más te gustó Digamos Uno puede decir Che bueno El momento del día Fue este Creo que fue el mejorcito O en realidad Un conjunto de todo Porque nombraste a los padres Nombraste el bar Ustedes El equipamiento También que hemos logrado A lo largo de este tiempo También de incorporar Y la verdad Y la verdad es que Al principio Como todo Es un poco Estábamos un poquito nerviosas Queríamos ver Que era esa presión De saber Cómo iba a salir Porque era el primer torneo Organizado en años O sea Nunca lo habíamos hecho Y bueno Que nos haya tocado Ya era un desafío Fue por sorteo Obviamente Somos siete clubes Los que pertenecemos A la asociación Y bueno Están incorporados ¿Quién es Meli? Complejo de pose Unión central de Villa María Almafuerte De Inriville Leones De Leones Sarmiento De Leones Bueno Nosotros Taller Municipal De Monteguay Somos siete clubes Bueno Que nos haya tocado A nosotros Era todo un desafío Entonces El haber terminado Y el haber Bueno Visto de parte De los compañeros Los colegas Los otros clubes Que estén satisfechos Que nos vengan a felicitar De que Bien organizado Porque de verdad Estuvo Gracias a la ayuda De todos los padres Que se pusieron al pecho Este torneo Salió muy bien La organización Vos sabés profe Que nosotros Con el resto De las actividades Están bien Siempre lo que valoramos Justamente esto El hecho de que Los papás Más allá Que ustedes Tienen el compromiso Porque son los profes Los que tienen que enseñar Las nenas Que son las que tienen Que llevar adelante La actividad Obviamente Y la constancia Pero si no fuera Por el trabajo De los papás Que nosotros Nos encargamos De mostrarlo Y que se vean Porque también Necesitan un mimo Los papás Y hablar que sí Por eso De más está decirles Estamos re agradecidos Por todo lo que hicieron Y no hubiera sido posible Nada De todo lo que salió No tenemos Una Gimnasia Artística Nunca formó Nunca pudo formar Una comisión En el deporte Entonces El haber tenido La ayuda de los padres Fue fundamental Acá teníamos Los asadores El buffet Estaba la entrada Estaba la locutora Estaban los regalos Había algo muy importante Que Moni decía Todo el tiempo Esto de que Sin la mesa De cómputos Nada hubiera podido Salir como salió La mesa de cómputos Estuvo atrás De cada detalle Obviamente Que las nenas Necesitan tener Una puntuación Y eso Como dijo recién Ella Se sacaba Un porcentaje Bueno Hacía como un promedio Exactamente De los tres torneos Anteriores Entonces era todo Como No tan sencillo Por lo menos Para nosotras Así que bueno Ellos voluntariamente Se ofrecieron Trajeron sus computadoras En ese momento Bueno Hubo un percance No tuvimos luz Así que ellos Hicieron las cosas a mano Así que De más está Agradecerles Y bueno Y valorar todo eso Bueno viste Cuando uno prepara Absolutamente todo Y dice bueno Ya está listo Está esto Está esto Está esto Está esto Y aparece algo En el último momento Y dice che No hay luz Eso eso Tuvimos un corte de luz Que había estado previsto Para todo Marco Juárez Desde las 9 Hasta las 11 de la mañana Así que también Por suerte Del día anterior No desde el viernes Que nos enteramos Saliendo a buscar Generador Así que Utilizamos finalmente Generador de la municipalidad A la cual hay que agradecerle también Agradecemos a la Muni También que nos Lo otorgó Bueno Queda algo Por agradecer Algo para Para decir No sé Para las nenas Que también La cara Yo le preguntaba A una mamá Conocida y amiga Y me decía No sabe lo feliz Que quedó Después del fin de semana Bueno no Eso De que sigan De que sigan luchando Porque seguramente Este es uno de los sueños De todas estas nenas Como lo fue nuestro En su momento Y bueno De que todo se puede De que así se empieza Luchando Y que bueno Hacerles entender Que también trabajando Se logran las cosas Que no vienen Porque si no más Sino que bueno Enseñarles que El esfuerzo Trae Todas estas recompensas La mayoría De nuestras alumnas Ya saben Que gracias A este tipo De eventos Que hacemos Nuestra gala Con el bufete La gala Un torneo así Se pueden también Comprar los elementos Que son tan caros Estos elementos De gimnasia artística Y que por ejemplo Gracias a este evento También pudimos Comprarnos las paralelas Que no las teníamos Y estamos aspirando También a comprar La tamblinera Que es muy cara Así que seguramente Si no es este año El año que viene Arrancamos con tamblinera Avanzamos en esta edición De Argentina Todos los días Tu deporte Y en este caso También el fin de semana Nos encontramos Con los amigos Del fútbol social Porque hay nueva comisión En realidad Nuevos colaboradores Que se agregan también A este trabajo Que llevan adelante Desde hace ya Muchísimos años Una de las actividades Que también tenemos sociales Aquí en el club argentino Marcos Juárez Como es El fútbol social Hablamos con ellos Y esto nos contaba El traspaso A los chicos Para que sigan Con la actividad del fútbol social Tan querida por nosotros Y bueno El Chapa Y el Turco Van a seguir con la comisión Y están Hay otros chicos más Que también van a seguir Esperemos que Bueno Que se enganchen Otros socios Invitamos al público En general que venga Vamos a seguir Con las redes Y espero que Tony Esto llegue a los socios Para que se siga Enganchando con la actividad Sí, sin duda Bueno Ustedes lo tienen Como hobby Lo tienen como pasión Evidentemente Porque si no No se puede mantener A lo largo de los años Recién hablamos Con algunos históricos Que recordaban Algunas acciones Que se hacían En algún momento Chapa Vos te incorporaste Hace ya algunos años Sí Pero ya venís De chiquitito Acá Así que Desde jugar en las infantiles Al fútbol mayor Y bueno Y ahora en el social Y vamos a tratar De seguir De seguir Con esto Ha ido cumpliendo Con las etapas De la vida Todo Hasta que termine Y bueno Para seguir Todo lo que empezaron Los históricos Del social Y no dejar caer Sin duda Sin duda Turco Vos también Hace ya un tiempo Que te incorporaste Y lo has venido Mamando también Todo ¿No? Estuve un tiempo Me fui por lesión Volví De nuevo La verdad que Es un deporte muy lindo Y queremos invitar Digamos A toda la gente Que se sume Vamos a tratar De empezar a difundir A hacer conocer Digamos En qué consiste El fútbol social De argentinos Que bueno Es muy lindo Digamos Es muy agradable Un grupo muy unido Digamos Muy ameno Digamos Para pasarla bien No solamente Del fútbol Sino que es Compartir Otras cosas Digamos Con la gente También Claro A ver Cuando vos decís El tema de compartir No es solamente Ir a jugar El partido de fútbol Sino que también Se genera A lo largo De toda la semana Esa interacción Con diferentes actores Que termina En un asado Que termina En una picada En un evento En colaborar Con el club Porque también Se necesita Gente para poner El hombro En distintas actividades Ahí también Se participa Y esperemos Que este año Hacemos la fiesta De fin de año Vamos a hacer la fiesta La famosa fiesta Invitamos a todos También A los que no van más Por lesión Por edad También que vengan A la fiesta Queremos que vengan Todas las fiestas Del fútbol social Y estamos programando Un campeonato Claro Claro Aparte se llega A la época linda No hay excusa Por la pelota Porque la pelota es buena No hay excusa Por el piso Porque el piso es muy bueno Hay pechera 18 18 18 juegos pechera Claro Que son pechera Hay guantes Hay guantes para los arqueros Hay de todo Hay de todo Hay de todo 15 pelotas Tenemos muy bien organizado Bueno Los elementos están Están Tienen que haber Y los jugadores La gente también Pero falta más Miércoles 20 horas Y sábado 16, 30 horas Empezamos con el horario Nuevo verano Bueno Cuando empiece el calor Vamos a ir levantando Un poquito más Y se viene la época de pileta Se viene un poco de todo Para estar más cerca de la pileta Un poquito de todo Bueno chicos Les dejo lo último Para que inviten Para que le metan con todo Y obviamente agradecerles Porque tomar el compromiso De asumir Siempre dentro de un grupo Que está relacionado con el club Por un lado es importante Y segundo Que afianza todavía Esto más de seguir Con los colores del club Yo le agradezco A los chicos Que tomaron la posta Que de verdad Estuve un año Con Hugo solo Y le agradezco Y los vamos a apoyar De directiva Para que empujen Porque esto Es una pasión Que tenemos nosotros Por el fútbol social Lo amamos Los chicos Ya lo entendieron Y espero que Bueno Que vengan los martes Perdón Los miércoles 20 horas Y los sábados 16, 30 horas Lo esperamos en el FASTA En el complejo allá De FASTA Hasta aquí llegamos Con esta edición De Argentina Todos los días Tuve deporte Como siempre El saludo y el abrazo Gracias a ustedes Que están allí En su casa Y obviamente Encontrarnos El próximo día jueves A las 9 de la noche Aquí en la pantalla De Televisora Regional Unimar En el día a día A través De nuestras redes sociales Y como siempre Este programa Como también los anteriores Lo encuentran En nuestro canal de YouTube Abrazo grande Buen fin de semana Un fin de semana XXL Nos vamos a encontrar El jueves De la semana próxima Chau Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!